CD2C presenta Neuromundos, capítulo 1. Trastornos del neurodesarrollo. ¿Sabías que el ambiente influye en el desarrollo cerebral de un niño o una niña? Nuestro cerebro se comienza a formar desde antes de nacer y se desarrolla rápidamente hasta el inicio de la adultez. Este constante cambio nos da la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos continuamente. Para lograr esto, nuestro cerebro se va construyendo como una ciudad compuesta de muchas conexiones neuronales. Estas conexiones funcionan como caminos y carreteras, se desarrollan poco a poco y conectan diferentes zonas del territorio cerebral. Durante los primeros años, a medida que crecemos y nuestro entorno nos estimula, estos caminos se multiplican y se vuelven más rápidos. Pero en el cerebro, la energía y los nutrientes no son infinitos. Al desarrollarse, el cerebro privilegia los caminos más transitados. Es por esto que a cierta edad elimina las conexiones que no resultan ser tan necesarias y va perfeccionando aquellas conexiones que sí necesitaremos con más frecuencia y que deben ser veloces. Todo este proceso de construcción de caminos dará lugar a que diversas habilidades vayan apareciendo de a poco a lo largo del desarrollo. Y esto lo vemos a simple vista. A medida que niños y niñas crecen, aparecen habilidades como hablar, caminar o achuntarle al helado. En general, la mayoría de los niños y niñas van a adquirir sus habilidades en edades parecidas. Pero existen algunos casos donde todas o algunas de estas habilidades se pueden presentar antes o después que la mayoría de los niños y niñas de su misma edad. Estas diferencias en los tiempos en que aparecen esas habilidades se debe a que la construcción de caminos a nivel cerebral está ocurriendo de forma diferente o atípica. Por lo mismo, estos niños y niñas perciben, procesan, sienten y responden al mundo de forma distinta. Entender cómo funcionan estos neuromundos es algo desafiante para los profesionales que estudiamos el cerebro. Pero por sobre todo, es un desafío para quienes son cuidadores, padres, profesores, compañeros y amigos de niños y niñas con un desarrollo atípico a nivel cerebral. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se desarrolla el cerebro durante los primeros años? ¿Qué pasa cuando el cerebro se construye de forma diferente? ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué pasa cuando el cerebro se construye de forma diferente?